Es muy común que cuando alguien toma drogas se incida en los efectos adversos que tiene en el comportamiento de la persona. Por ejemplo, que igual está más torpe o todo lo contrario. Pero bueno, precisamente se fija uno cuando no está más ágil, sino cuando está más torpe y dices, mira, está puesto porque está más torpe. Igual le patina la memoria en algunas cosas. Pues sí le patina la memoria en algunas cosas, pero está mucho más ágil mentalmente en todas estas otras. Y qué curioso que ahora, aunque haya sido solo él quien ha tomado esto, nos estamos todos riendo mucho más. Igual es que tiene más chispa también. Y caray, que en tan poco tiempo ha creado todas estas cosas de diferentes tipos que no es nada habitual en esta persona. Nos quedamos con que le pareció ver pasar algo que realmente no está hasta que se fijó. O tuvo un lapsus mental ahí con una cosa que se olvidó por completo. O no le sale el nombre de algo. O se traba al hablar. O pronuncia mal. O anda haciendo eses. O sea, siempre es incidir en... Mira, ahí va, haciendo eses. Qué pedo, va. Mira, que se olvida de todo, se olvida de todo, todo el tiempo. Qué pedo, va. Mira, que... Uff, pensó que y resulta que no. Uff, qué pedo, va. Y el caray, se ha dado cuenta de algo. Me está hablando aquí de una cosa que nunca me había hablado. Y que yo tampoco la había pensado así. Y mira, se le ocurre en este estado. Oye, pues no, no. Eso lo obviamos. Cómo le vamos a atribuir una característica positiva y enriquecedora. O que aporta algo a una droga psicoactiva. Ah, que es malo. Te mata neuronas. Te mata neuronas, tío.